Ok, usé su biometría para entrar en su archivo de S.H.I.E.L.D. Estaba siguiendo una pista hacia Red Skull en... ¿Transilvania? Exacto. Ahora, para poder curarla, hay que hallar al vampiro que la convirtió en esto y obligarlo a que la libere. No tan rápido, Cap. Si Skull está involucrado, esto debe ser un cambio de cerebros o una forma de hipnotismo de M.O.D.O.K. Necesito... Tony, perdemos el tiempo. Debemos ir a Transilvania. Ten confianza, Rogers. Si existe una cura para ella, puedo conseguirla aquí. Error, señor. ¿Qué está diciendo tu computadora? Que hay que ir a Transilvania. ¿Qué llevas ahí? Discos cubiertos con plata para luchar contra las tropas de Drácula. ¿Hulk no los puede aplastar? Puede golpearlos, pero no es suficiente. Oye, Van Helsing, ¿nos explicarás por qué sabes tanto sobre vampiros? Durante la guerra, nuestro país y Drácula fueron aliados involuntarios. Hydra intentó invadir Transilvania. Drácula protegía su tierra. Era enemigo de mi enemigo o algo así. ¿Y por qué te persigue ahora? Drácula es un rey. Toma lo que se le antoja. Debo tener algo que él quiere. Pero si tú no sabes qué es... No. Yo sí. Pero descubrirlo es la única forma de salvar a Widow. Relájense. Actúan como si estuvieran en una película de terror. Solo tenemos que entrar al castillo y ver qué está usando Drácula con ella. Usó nanotecnología. Todavía no lo entiendo. Bromeas. Estacas de madera como flechas. ¿Por qué no? No estoy seguro, capitán. Esto me huele a trampa. No me digas. ¿Cuál es la situación? Los vengadores se acercan a mi reino. El soldado está con ellos. Tal como lo planeamos. Cumple tu parte y te prometo que obtendrás lo que te han negado por miles de años. Aquí siempre es de nuevo. Sí, Arquero. Mi reino vive una noche eterna. Sean bienvenidos. Veo que recibieron mi invitación. Dime, capitán. Mi oferta. Tu vida por la de ella. ¿Piensas aceptarla? Guau. Consigue nuevos retratos, Drácula. No te ves igual que en los cuadros. ¡No! Eso fue fácil. No tienes idea de lo que iniciaste. Oh, terminé. Por nuestro pasado, capitán. Pensaba hacer esto lo menos doloroso posible. Aunque veo que no buscas mi piedad. Los destruiremos. Los destruiremos. No quisiera pensar que al tallar esas estacas perdí mi tiempo. No, no. 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 Estoy haciendo usted. Gracias.